Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El estado de Guanajuato tiene una baja de casos sospechosos por COVID-19. Hasta hoy quedan 2,233 casos pendientes por investigar si dan o no positivo a la prueba. De acuerdo a la Secretaría de Salud, hasta este jueves ya suban 27,349 casos acumulados de coronavirus y 1,637 defunciones. Hoy tan solo se registraron 36 fallecimientos más. Suman también ya 18,063 pacientes recuperados en lo que va de esta contingencia sanitaria en la entidad y hay un acumulado de 62,711 personas que han sido estudiadas. León, Irapuato y Celaya lideran con más casos confirmados el día de hoy. Todos los detalles por municipio lo encuentras en nuestro portal. Tras la pérdida de 26,000 empleos formales durante el periodo de febrero-julio y los estragos que la pandemia ha ocasionado, el alcalde Héctor López Santillana anunció un programa de empleo temporal dirigido a varios sectores económicos que será presentado en próximos días. Durante sesión de ayuntamiento virtual, el primer edil reconoció que muchas familias en la ciudad están en una situación económica preocupante, por lo que buscará recursos adicionales para que este programa tenga mayor alcance. Este programa tendría una duración de dos meses y se sumaría a los más de 130 millones de pesos que ya se han destinado para este mismo rubro. El Congreso del Estado registró cinco casos nuevos de COVID-19 en su personal, por lo que al momento suman 19 contagios, reveló el presidente de la Junta de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera. De acuerdo a la información proporcionada por el legislador, de los recientes casos, cuatro son de personal institucional y uno de un grupo parlamentario. Aseguró que las cinco personas laboran desde su casa. El área de comunicación social del Congreso informó que hasta el momento se han realizado 67 pruebas, dando positivo 19 colaboradores del Congreso del Estado y 48 negativos. Cabe señalar que del total de contagios, tres son de los legisladores Guadalupe Guerrero Moreno del PRI, Juan Elias Chávez de Nueva Alianza y Paulo Bañuelos Rosales del PAN, todos ya recuperados. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información. ¡Gracias!